Uno de los tres jóvenes implicados en la supuesta agresión sexual en contra de una menor de edad del puerto de Veracruz fue detenido por autoridades ministeriales. Se trata de Enrique Capitaine Marín, joven que era buscado por el presunto delito de pederastia en contra de la joven Daphne Fernández, la cual denunció haber sido agredida sexualmente en enero del 2015 cuando aún era menor de edad. El joven forma parte de un grupo de amigos a los que las redes sociales llamaron los porquis, ello luego que el padre de la víctima denunció públicamente los hechos. En enero del 2015, la muchacha fue presuntamente atacada sexualmente en una vivienda del lujoso fraccionamiento de Costa de Oro del municipio de Boca del Río, hasta donde llegó luego de haber estado en un antro con sus amigos. Los familiares de Daphne presentaron una denuncia penal hasta el mes de marzo debido a que la víctima les había pedido no hacerlo y posteriormente pactaron con los padres de familia de los cuatro jóvenes señalados del delito. El acuerdo contemplaba que pidieron disculpas en una videograbación por lo sucedido, que recibieran atención psicológica y que se alejaran de la muchacha si se la encontraban en lugares públicos. Sin embargo, fue a principios del presente año, cuando el señor Javier Fernández, padre de la víctima, publicó una carta abierta y los vídeos de los jóvenes para denunciar una campaña de desprestigio en contra de su hija y la falta de resultados por parte de las autoridades. El caso fue conocido en redes sociales y en medios de comunicación como el de los porquis de Costa de Oro, lo que generó manifestaciones públicas pero también una confrontación ciudadana entre los que estaban a favor de los acusados y aquellos que respaldaban a la joven. Finalmente, la Fiscalía General del Estado decidió solicitar una orden de aprehensión contra tres de los cuatro jóvenes que habían sido señalados en medios de comunicación y redes sociales de la agresión.